Muchas gracias, Lautaro Iturria de Entezano, nuestro productor, recorriendo las vacaciones de julio en la UNC. Me dio ahí, ¿viste? Qué cara de chico feliz. Sí, sí. Qué niño, como que le volvió la línea. Exactamente. Le salió el niño que todos llevamos dentro. Sí, total, le ha salido así. Y bueno, qué sé yo. El nene Lautaro. Buen trabajo, buen trabajo. Acordate, son cuatro los museos que hay ahí, como dijo recién Lauti, ¿no? La Academia Nacional de Ciencias, un lugar maravilloso. Maravilloso. Estuvimos incluso hablando con su presidenta. En un rato vamos a estar hablando de eso. Y acordate, es gratuito, es gratuito. Así que bueno, eso es lo más importante. Ahora, los invitamos todos, por supuesto, este fin de semana a ver el viaje de Catalina. Se viene el viaje de Catalina en el pabellón argentino de la ciudad universitaria. Claro, viste que anda dando vuelta por varios lugares. Y es tan convocante, Mónica, esta propuesta para chicos y grandes también, que va a la Sala de las Américas. Claro, imagínate que hay que llenar la Sala de las Américas. Oh, imagínate. Así es, Catalina, justamente, Cultura de la UNS te invita a ver el viaje de Catalina. Que es una niña muy audaz y decidida, que está por emprender una gran aventura. Va a viajar hacia la ciudad de Roma. En bote. Sí, zarpando desde un río que está cerquita de su casa, que es el río Zucía. Ah, desde acá, o sea, nos vamos a Roma. ¿Quién dijo que el Zucía no era navegable? ¿Quién dijo? Para Catalina es navegable. Mira vos, deberá atravesar lagunas, pantanos, mares, océanos y enfrentar piratas, monstruos y bestias. Sí. Mira vos, ¿te acordás cuando había un concejal que lo quería hacer navegable? Sí, sí, cada cosa hemos visto, cada cosa hemos visto. Mirá, en esta increíble aventura se sumará su tía, la más amada. Las tías son muy así, somos como las más amadas. Sí, exacto. Juntas descubrirán que los malos hábitos de las personas dejan consecuencias en nuestro planeta y sus recursos. Un viaje de magia, música, aventura, conciencia e ingenio. ¿Vienen? Es la propuesta del promocionario. ¿Cómo no van a venir? Van a venir, por supuesto, el sábado 22 de julio a las 17 horas, allí en la Sala de las Américas, en el pabellón argentino, las entradas las conseguís por autoentrada, así que apurate, porque por más que sea grande, Mutis Teatro llena. Sí, totalmente. Qué linda compañía, qué bien que trabajan. Y ahí va Catalina, oteando el horizonte con su catalejo para ver qué hay más allá del río Zucía. Partiendo el Zucía y pasando los mares y los océanos. Sí, 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 muy linda. ¿Qué tal? Mirá vos. El viaje de Catalina, sábado 22 a las 5 de la tarde, ahí en el pabellón argentino, Sala de las Américas de la Ciudad Universitaria. Otra propuesta de cultura de la UNC para vos, por supuesto.